Estamos en vivo otra vez mi gente, sorry porque la conexión aquí está como rara hoy, pero es que es viernes y eso pasa los viernes. Gracias por quedarse aquí con nosotros, gracias a toda la gente que se ha estado comunicando, las Fonci Angels de Santa Fe, un beso, Sofía Hernández, Bárbara de Venezuela, también vi por ahí ahorita unos mensajes en que había alguien conectado desde Stockholm, Suecia. Muchos chilenos en Suecia, la pasión increíble, Argentina, por ahí vi a Bolivia, Perú, Ecuador, ¿qué más? España, voy para allá, voy a estar con ustedes allá a partir del jueves, de la semana que viene, así que si me ven por la calle me saludan, por favor, toda la gente de Madrid, vamos a estar ahí un buen rato, pasándola con ustedes durante las grabaciones de La Voz. Déjenme saber a quién, eso es una buena pregunta para ustedes, a quién debo invitar de co-coach para La Voz España. Yo tengo ya algunas ideas, pero me interesaría saber quién ustedes piensan que puede ser un buen co-coach para el equipo Fonci de La Voz España. Me dejan saber ahí a través de las redes que voy a estar leyendo, que voy a estar súper pendiente en estos días. Su opinión siempre es sumamente importante. Y nada, contentísimo, de verdad, de empezar este nuevo single, de que se acerca ya el lanzamiento del disco, de que seguiremos haciendo muchas sorpresas por ahí. Hay otras colaboraciones que vienen en otros proyectos. No sé si escucharon la colaboración que hice con mi hermano, con Code City, que está nominado a un Latin Grammy, que se llama Pa' la Calle, también con otros artistas. De eso les hablaré después, para no confundir, pero muy, muy ansioso de que sigan escuchando nueva música. Y nada, que los amo mucho. Alguien más, algún país que saludos a la isla. Mira, Vane, Vane a Puerto Rico, yo también, mi amor, te amo mucho. Súper orgulloso de ser boricua como siempre y feliz de representarlo. Ponce, Puerto Rico, Wilmary Rodríguez. Ponce, Ponce y el resto es parte. Un beso bien grande, los amo mucho. Ahorita también vi cuando se desconectó, leí un mensaje de alguien que escribió del Colegio Marista en Puerto Rico, que fue un colegio donde yo estudié por varios años. Así que un beso bien grande a toda mi gente de Marista. Auditorio Nacional en México, Nadia Ríos. Estás ahí en el Auditorio Nacional en México, gracias, la pasé increíble. Eso fue un sueño, poder cantar en el auditorio. Y estoy loco por regresar. Carlita, tu hija Amalia cumple seis añitos. Así que, Amalia, mi amor, un beso bien grande, muchas felicidades. Mi hija también tiene seis añitos, así que esa es una etapa hermosa. Amalia, cuídate mucho. Ponce y te ama mucho. Te quiere mucho, portate bien y haz tu asignación, ¿ok? ¿Qué más? Vivian, de Puerto Rico, un beso bien grande. Guatemala, Mejía. Mejía Vanessi, de Guatemala. Un beso bien grande, nos voy a saludar a Guatemala, por ahí. Por ahí está Suhey, que es una boricua que vive en Texas. Así que, a todos los boricuas, a todos los latinos que estamos regados por todos lados, un beso, un beso bien grande a toda esa comunidad latina que está en los Estados Unidos. Se les quiere mucho, ahí estamos unidos más que nunca nosotros los latinos. Me preguntan si voy a Viña del Mar el próximo año, no, no voy a Viña del Mar el próximo año, porque estuve este año, estuve este año del 2018. Entonces, ya si voy dos años corridos, pues se va a cansar de mí. Así que tengo que ahora alejarme por varios años para que me quieran invitar de nuevo. Acabo de ver a Bulgari. Un beso. Bulgaria, soy dicho español, ¿no? Sí, Bulgaria. Bulgari. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de la familia. Bola en la casa. ¿Qué más? También, a Poland. I just did, I just actually did an interview with Poland. Love you Poland, it was beautiful. We did a New Year's Eve in Poland. This year, well, last year. Last New Year's Eve. And it was gorgeous. It was very cold. It was very beautiful. So, I thank you, Poland. We love you. And thank you for supporting Latin Music. I love you. Mira, Suiza. María Rosa Pascual. Que me invita a comer un asado en Suiza. Ahí me están diciendo ya los co-coaches. Decía, Daddy Yankee, Daddy Yankee, Anita Nazario y David Bisbal. Sería brutal si pudiera tener a los tres. Sería una combinación ganadora. David, Daddy Yankee y Anita. Tres de mis artistas favoritos. Tres géneros diferentes y tres grandes de corazón. Los quiero mucho. Joel Walt. Uy, no sé decir tu nombre. Perdona si lo dije mal. Pero un abrazo grande. Creo que eres de México. Ecuador por ahí. Juan Carlos de Ecuador. Un abrazo grande. Nada, mi gente. Los quiero mucho. Ya tengo que ir cerrando por ahora. Pero gracias por... Gracias por todo. Sigan escuchando la canción. Quiero que se la aprendan. Sigan viendo el video por ahí. Y pendiente. Porque pronto estaré anunciando muchas cosas. Música nueva. Por ahí gira nueva ya el año que viene. Eso. Y que lo quiero mucho. Y que se me porten bien. ¡Portugués! ¡Portugal! Besos en grande. ¡Obrigado! A mucha gente cumpliendo años. A todos saben que está cumpliendo años. ¡Felicidades! Ay, yo creo que darse... ¡Wow! Se está pasando muy... Quieren que canten. Mira, Yucatán, Mérida. Que cante el coliseo de Yucatán, Mérida. Qué rico se come en Yucatán, ¿verdad? ¿Cuál es el taco de cochinitas vivos? Yo siempre asocio todo con comida. ¿Qué me pasa? Dios mío. Este... Porque me grabó. ¡No me gusta! ¿Qué más? You listen to Despacito, 10 times a day. Haz hablar despacito right there. Well, now you gotta listen to Imposible, 10 times a day. Add Calypso, add Calypso, add el chamaraculpa. Thank you for your support. We love you. Colombia, en the house. Un beso bien grande a Colombia. Estoy loco por ir a Colombia. No he ido a Colombia con esta gira. Entonces, estoy loco que me inviten. Por favor. ¿Me pueden invitar? ¿Será que me pueden invitar? Para comer una bandeja paisa y un maquiaco. ¿Ves? Que se lo pide. Todo tiene que ver con comida. Ok. El coro de la canción dice... Es imposible que te quiera como yo. No hay nadie que te quiera como yo. Y déjame que te cambie la suerte. Es imposible que te bese como yo. No hay nadie que te bese como yo. Para mí es imposible quererte. Un beso bien grande. Los amo mucho. Se me cortan bien todos. Y nos vemos pronto. Un beso bien grande. I love you. Thank you guys so much. See you soon.